Behind, estoy aquí en el arsenal, con mi padre, corriendo ¿Está por allí? No sé si se ve ¡Aleí! Behind Sí, sí, bonito ¡Venga, no entupar! Si eres tú, ¿no? Fijáis en el tercer vídeo de 500 metros Otra vez Por ahí, por el bicho, por ahí No sé De los 500 metros ¡Hacérselo! A llegar a mi carácter Fijáis de mis 500 metros Ahí el bicho Ahí por ahí viene el bicho ¡Ahí por ahí que viene el bicho! ¡Ahí como viene el bicho ahí! ¡Ahí el bicho! Behind Cariño, cariño ¿Qué? Vale, no hay que rendirse, ¿eh? ¿No? No hay que rendirse, tío Voy a recuperar un poquito Y hacemos la señal de los anillos Hacemos la sexta serie Dos bloques de siete Descansando entre bloque y bloque dos minutos Completamos esos 15 500 Y behind de carnaval de Río Dulce y Arregorda